tonya que dijo mira lo prometido de la gorda de mi mujer bueno yo te veo bien mira la gorda de mi vecina y esta es la que yo te he dicho tantas veces cuando te llamé por teléfono porque está deseando es una fantasia y yo sabía que iba a pegar petardos que esta calentorra perdida en américa la hacen caliente como la saque una copita de algo puede llamar camarero ya está ya está para visto quiero si usted tiene vino del condado de huelva que es maravilloso hombre que la gente no conoce bien el vino del condado de huelva y esto es un barri conoce todos los vinos de españa hombre estoy de lujo además estamos en mis chiringuitos he traído mis chiringuitos ¿cómo se llama el chiringuito? al malú ¿y dónde hay que darle para que se encienda la luz? ¿dale a la luz a Dixon? ¿dónde está el interruptor? al malú, al malú, al malú, al malú la que canta, la que canta al malú muchas gracias hombre, bueno voy a brindar por huelva y por toda la gente de huelva venga, venga y por ahí la cristina la cristina y por mi huelva el carraco cázate, cázate, que eres muy calentorra y por el lolo qué vergüenza lo que haces oye Paco oye, ¿me habéis puesto a pan enfrente? ¿está estratégico? pues te cuida que tiene la pierna muy larga y es capaz de... ¿qué le conocemos en el carraco? bueno, pues yo lo conozco porque yo era marinero y... ¿cómo? cuando los pequeños, yo faenaba en el tiburón 3 en el tiburón 3 íbamos a buscar el pescado adentro adentro, no adentro faenábamos adentro que estaba con su padre tú, ¿no? yo, él lo conozco yo de chiquitillo que era chiquitito, ¿verdad? vamos a ver, lo veía jugada a la pelota, al otro no me digas pero entonces no tenía barba eso lo ha salido ahí después oye, oye toma una cambita hace un rato toma una cambita te queda muy bien la barba ¿te queda bien? y voy a decir una cosa, Manuel Carrasco pregúntale por él a Cristina que no sabe todo y la Cristina es una parte bonita porque yo sé que tú vives en Madrid, ¿verdad? yo ahora vivo en Madrid y tú vienes para acá por tu trabajo porque los artistas tienen que irse para allá que hay que buscarte la vida yo estoy en Madrid, pero a Madrid me llevo y la Cristina adentro hombre, por favor y la Cristina va contigo siempre porque tú tienes muy suerte y eres taladito como la madre huelva y la Cristina es lo típico lo típico es el pescaíto y aquí hay un pescado maravilloso todos los tipos de pescado de marisco la mojamita rica la raya en pimentón la raya en pimentón que tú lo has visto ahí que está ahí, mira este platito aquí que es típico de aquí de la Cristina la raya en pimentón eso es lo que toma Maradona siempre no, Maradona tomaba otra costa ¡España!